¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue durante el fin de semana cuando Netflix lanzó la tan esperada cuarta temporada de Élite, donde pudimos conocer a los nuevos personajes, entre ellos el príncipe Philip, interpretado por Paul Grange. Sin embargo, para sorpresa de muchos, dicho personaje sí existe en la vida real. Por eso hoy te presentamos el personaje de Paul Grange en Élite sí existe en la vida real. La cuarta temporada de Élite ha causado muchos sentimientos encontrados entre los fans, e independientemente de ello, hemos podido conocer a los nuevos personajes y las nuevas parejas. Y entre los personajes que se integran a esta exitosa serie está el cantante Paul Grange, quien interpreta a Philip, un príncipe heredero directo de la realeza franco-española que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en Francia. Sin embargo, al ser difamado en su país, es enviado a España a estudiar en Las Encinas, en donde conoce a Cayetana, interpretada por Georgina Moros. Y dicho esto, la vida del personaje de Paul tiene ciertas similitudes con Felipe Juan Froylan de Marichalar y Borbón, quien es el sobrino mayor del actual rey de España. De hecho, Froylan, como lo conocen en Europa, es el heredero del ducado de Lugo y a su vez, el cuarto en la línea de sucesión al trono español después de sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y de su madre, la infanta Elena. Además, tanto Felipe como Philip tienen la misma edad, y en cuanto a sus nombres, ambos se llaman igual. También recordemos que en el segundo capítulo, mientras Cayetana hablaba de Philip, Rebeca le advierte que no debería enamorarse de Froylan, para luego Cayetana corregirle y expresar que su nombre era Florian. Y otra de las similitudes es que ambos se enamoran de chicas que no están dentro de la realeza, pues mientras el personaje de Paul inicia una relación con Cayetana, Felipe mantuvo un romance con la influencer Mar Torres, quienes terminaron el año pasado tras seis años de relación. Así que parece ser que el personaje de Paul sí está inspirado en una persona de la vida real. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.